Estamos en directo, en vivo y en directo sin trampa ni cartón, aquí un día más, bienvenidos un servidor Carlos Valverde, analista, trader de Forex, colaborador con TIC1000, el broker que patrocina estas sesiones y como siempre os traigo una edición muy especial, diferente, interesante, os va a gustar, no os va a dejar indiferente, es un tema que a mi me gusta mucho, me lo habéis pedido, es una sesión tranquila, quizás sea un pelín más corta que las demás, quedaros conmigo, no os vayáis, hoy voy a hablar sobre los mejores lugares para vivir del trading y operar y hacer trading y vivir allí como Dios, ¿de acuerdo? Con todos mis respetos al grandísimo, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente, darme un segundo y hacer lo mismo si os gusta, este tema os va a gustar, o sea, no os va a dejar indiferente lo que os traigo para hoy, irme confirmando de que todo está bien, voy a compartir la publicación y ahora os diré varias cosas también interesantes, ¿vale? desde mi punto de vista, qué criterios he usado, etcétera. Un segundo, estoy compartiendo. Vale, voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre, ya lo sabéis porque tengo que avisaros, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y requiere mucha disciplina, mucho trabajo, control, etcétera, ¿vale? No es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Hacer trading es arriesgado. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero ni nada, es meramente educacional. Sí puede ser una recomendación debida, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a hablar de esto. Pero antes, quiero saludar a mi familia Trader. ¿Cómo estáis amigos? Hola Orlando, Oscar, Alejandro, Luis, Oscar, buenas tardes, cuac, cuac. Rafael, Natalia, Julius, hola Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi gente? Al otro lado del charco, Julius, Diego, Alex, ¿cómo está mi familia Trader? Hola Fernando, un abrazo, un beso a mi familia, todo mi cariño para esa gente maravillosa. También para mi gente de España, por supuesto, claro que sí, all around the world. Este es un tema que os va a gustar. Me lo habéis pedido, es diferente, sentaros, relajaros, poneros una taza de café. Y ahora es un momento que el mercado no está muy volátil, es un buen momento para hacerlo. Y yo en mi afán de haceros la vida más fácil y de aportar cosas diferentes y de calidad, voy a hablar de este tema. Para mí, los mejores lugares para hacer trading, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Hola Johar, José, Dieguiño, etc. Gergar, Freddy, Dennis, ¿vale? Vamos a hablar de esto, es un tema que me encanta. Bien, me voy a poner abajo. Y voy a haceros la vida más fácil, como siempre. Lo primero es que, ¿cuáles son las cualidades que yo he buscado de estos sitios? Hay ciertas cualidades que yo busco de estos sitios, de estos lugares, ¿vale? Podéis escribir en el chat una sesión diferente. Hola, Arón. Díaz nos manda saludos desde Cusco, Perú. Gracias. Alejandro, buenas tardes. Narváez, desde Colombia. Muy bien. Bienvenidos, Julián, etc. Con mucho calor por el mediodía del otro lado del charco. Bueno, Alex, pues, refrescarse. Para mí la calidad de vida es muy importante, ¿vale? Tiene que haber calidad de vida en esa ciudad. Calidad de vida me refiero a... No tiene por qué ser, por ejemplo, como Dubái, ¿no? Que veréis que no está en la lista. En el cual hay un sector de la población que... Hoy vamos a hablar de todo un poco. De turismo, de sociedad, de geografía. Acompañarme alrededor del mundo por este viaje que vamos a hacer. El mundo es muy grande y hay muchos sitios que merecen la pena conocer. Sé que muchos de vosotros diréis, yo no puedo ahora irme a estas ciudades, ¿qué vas a decir? Lo primero es que el pensamiento es muy importante que vigiléis vuestros pensamientos. Si crees que no puedes, no puedes. Si crees que puedes, puedes. No hay ninguna diferencia. Está todo aquí. No vas a irte así mañana. No vas a dejarlo todo y cambiar de vida así. Todo requiere un plan, como el trading. Un trading plan, un plan de vida. Pero esto de hoy lo que os puede hacer es motivaros para perseguir esos sueños de cambiar, de viajar, de conocer otros sitios, de cambiar de vida. El mundo es muy grande. ¿Vale? Entonces, no penséis primero en nada de pensamiento negativo, etc. Nada de eso. Johar, el tema de impuestos también es importante, pero no puedo hablar de todo en una sesión. Si encima me tengo que poner eso ya, tenéis que hacerlo vosotros. Hacer los deberes también un poco vosotros. Y también el tema de impuestos es complicado, porque yo puedo vivir en otra ciudad, cobrar en España, declarar impuestos aquí, luego declarar otros impuestos allí. O sea, cada persona es un mundo en el tema de los impuestos. Hay gente que puede tener una empresa, otra gente que no. Y yo no puedo cubrir todas las ciudades y sus impuestos también. Pero sí puedo cubrir mi criterio. Y obviamente es importante, claro. Pero para mí no es el tema más importante, porque ya eres un trader libertad, ganador. Es la idea, ¿vale? Entonces tampoco te va a preocupar demasiado. Nos vamos a España, dice Joel. Sí, es un buen sitio España para vivir. Muy bueno. Orlando me pregunta por África. Sudáfrica. Yo conozco Sudáfrica, que es el país de mayor calidad de vida en África. ¿Vale? Se vive muy bien allí. También. Es como el tema de expandirse, Julius. Exacto. Estos son sueños también. Es importante, pero los sueños se hacen realidad. Yo que he mirado. Voy avanzando y vais viendo un poco la idea. Yo que he mirado. Dice, bueno, veamos en dónde me iré a vivir próximamente, Marta. Así me gusta. Así me gusta. Yo que he mirado. Calidad de vida. ¿Vale? Calidad de vida no me refería, voy a continuar. Como, por ejemplo, una calidad de vida como en Dubái, donde todo es súper caro, muy expensive, muy caro, muy ridículamente caro, incluso algunas cosas, pero que parece que hay una calidad de vida muy buena, porque hay muchos juguetes, muchos deportivos, muchos hoteles, pero luego la calidad de vida tampoco es, no sales del resort, no sales del sitio, estás en el mismo sitio todo el día, es muy caro y tampoco es calidad de vida. Hay varias maneras de buscarlo. Ahora os explico. Costo de vida. Muy importante también. Cuanto más baratito sea el costo de vida, más barato, pues menos trading, menos pips, menos tengo que arriesgar o cuanto más gane, más puedo gastar. Son las dos partes de la balanza. Se puede tomar un equilibrio de un poco de relax, de decir, bueno, no necesito ganar mucho porque, ni estar muchas horas porque aquí la vida es barata o el efecto o el lado contrario, es decir, da igual porque como es tan barata, enseguida cubro mis costos, ¿no? Hay varias maneras de verlo, dependiendo de la persona. Enfoques de más agresivo o más, me da igual, un poco más vago, ¿no? Después, el horario de las sesiones es importante. ¿Por qué? Porque el día a día, obviamente, el mercado se mueve en unos momentos que ahí hay que estar, sobre todo en intradía. Y eso va a hacer que si no tenemos una rutina que se adapta a nuestra vida, comida, sueño, alimentación, etcétera, pues le resta puntos a vivir en ese lugar, ¿vale? Eso también lo voy a tener en cuenta. Horas de sol, la luz, para mí es muy importante también, hay gente que no, pero países donde hay luz, horas de sol, para poder aprovechar el día después de haber terminado el trading. Eso también es importante para mí. Y de, por último, actividades, conectividad, buen internet, seguridad, etcétera. Todo eso es importante. Hola, Orlando, dice, es malo que me envuelva entre sábanas y operar por las mañanas, y lo digo en serio. Será un factor que altere mi mentalidad de abundancia. El tema de trabajar de noche y a 10 horas está comprobado que a nuestro cuerpo, pues a largo plazo no le sienta demasiado, no está un poco crítico, pero te cambia los biorritmos de tu cuerpo. Y eso, pues, hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos, pero es un factor a tener en cuenta. ¿Cómo se mide la calidad de vida? Mira, es un tema complicado, y ya hay algún tipo de, os voy a enseñar alguna cosa, ¿vale? De cómo yo hago mis análisis, mis estudios. Hay varios índices, ¿vale? Hay uno que es el índice del desarrollo humano, el IDH, luego ahí está el índice Gini, pero el índice de desarrollo humano, pues es una serie de estadísticas que nos dan los países con mayor índice de desarrollo, ¿vale? En esos países, obviamente aquí, de más verde a más rojo, pues son países con mayor o menor índice de desarrollo. Es una de las maneras de ver la calidad de vida, que no tiene por qué ser exactamente, estamos viendo según su criterio, ¿vale? Aquí la lista, vamos a ver la lista. Empieza por Noruega, Suiza, Australia, Irlanda. De momento de todos estos, no hay ninguno en la lista, ¿vale? De estos países, hasta por lo menos, bastante más abajo, hasta el puesto, a partir del 24, 25, 26, ya empieza a ver, ¿vale? Pero quiero decir que para mí, por ejemplo, este no ha pasado demasiado el índice. España está en el 26, en el puesto 26. Obviamente hay muchos países con mucha calidad de vida, pero podéis usar este número, este dato, el índice de desarrollo humano. También podéis usar el Gini, creo que es con H, el Gini Index, ¿vale? Lo digo porque yo como soy trader, pues siempre hago el enfoque, el coeficiente Gini, que también es muy interesante, es casi más interesante, este es de desigualdad, ¿vale? Es una medida de desigualdad ideada por Corrado Gini y da una desigualdad en los ingresos. Este casi que es más fiel que el otro. ¿Por qué? Porque en los sitios donde hay más desigualdad entre ricos y pobres, pues suele haber a veces más problemas o algunas diferencias y aquí como vemos el mapa cambia, ¿vale? Yo os doy las herramientas para que vosotros luego hagáis los deberes y busquéis como yo he medido la cualidad, como he cuantificado la calidad de vida, usando estos índices y estas medidas. Yo os doy ideas, ¿vale? Buenas tardes, Freddy, William, bienvenido, Jason. Joel, dice, hace algunas semanas tuve que cambiar mi plan en la parte de horario, ahora solo opero en Nueva York, 6 de la mañana no, y me ha funcionado mucho. Exacto, exacto. Gracias, William, Andrés, bienvenidos. Es un tema que me gusta, dice, excelente tema, es un tema que me gusta mucho, William, y yo lo presento, ya lo veis, siempre con algo que soporte el tema. Vamos a ver la lista de, no sé, ¿dónde está la lista aquí? La he sacado en inglés, pero es importante que le echéis un vistazo, ¿vale? Porque también os puede ayudar, o cuando veáis los países que yo os digo, vais a la lista, ¿vale? Estos son los países, digamos, donde hay más igualdad de ingresos, Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, ¿vale? Empezando desde arriba. No significa que un país que tenga mucha desigualdad sea malo, sino que hay que mirar y hacer un estudio un poco más profundo, ¿vale? Yo os doy, simplemente, las herramientas de cómo he medido yo, ¿bien? Horas de sol, actividades, conectividad y seguridad. Y luego os voy a enseñar otra página, pero primero vamos a empezar. Con la primera ciudad, pensar una cosa, ¿vale? Las ciudades no van en orden de importancia, son todas iguales, no hay ni mejor ni peor, el orden no es determinante en la calidad. Hola, Saulo, muchas gracias, bienvenido Adri y Saulo. Bueno, primera ciudad, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal, primera ciudad, es un sitio donde, yo tengo aquí otras notas que he anotado, también es un sitio donde se vive muy bien. Yo conozco Lisboa, es una ciudad bonita, tranquila y mucho más barata que Madrid. Bueno, tampoco mucho más, pero es más barata que Madrid, os lo aseguro. Madrid se está poniendo muy caro. El idioma, sí, el idioma también podría ser otro factor, Juan, bien visto. Voy a empezar con Lisboa. Lisboa es un buen sitio, y si alguien conoce sitios y quiere aportar, o estuve de vacaciones, me gustó, no, no me gustó, Portugal está pegado a España, pegadito, entonces es perfecto. Porque tienes Europa al lado, puedes viajar a África al lado también, puedes subir a Europa, puedes ir a... está en un sitio muy estratégico y es más barato que España, mucho más barato. Un presupuesto modesto en Lisboa para vivir bien pueden ser 1.200 euros, por ejemplo, 1.000 euros, incluyendo el alquiler, la comida y algunos gastos, etc. Un apartamento que puede estar bien, te puede salir por 80.000 euros, ¿vale? Estoy dando precios que he mirado, datos, números, o sea que está muy bien dependiendo de dónde te lo compres, etc. En Madrid, con ese precio, no tienes ni para... en el centro, tienes ni para un cuarto de... para un vestidor, o sea... Hola, Vladimir, hola, Baldo... Entonces, Lisboa es un buen sitio porque es un sitio noble, una ciudad elegante, buenos sitios para comer, es bonita, tiene vida nocturna, las estructuras, los jardines, los parques, todo eso para mí es importante, está cerca del mar, etc. Bien, ahora, ¿cómo yo hago mis medidas también aparte para el que quiera profundizar? Hay una página que está muy bien, que es esta, comparto herramientas otra vez, para que sean los números los que decidan y no una opinión. En la cual vemos, aquí está en inglés, eso sí, pero hay páginas parecidas, en la cual compara el coste de vida de vivir en Madrid a vivir en Lisboa. Y en este caso, por ejemplo, en Madrid, la comida es un 13% más cara, las casas un 17% más caras, lo único, la ropa, porque tenemos el Zara, ¿no? La ropa y el tema de... de la sanidad es un poco más barata aquí, pero el entretenimiento, 22%, o sea, te estás ahorrando un 10% más o menos, hay una diferencia en los precios, es más caro vivir en Madrid, ¿vale? Para mí ya, muchas de las ciudades voy a compararlas con Madrid, podéis usar esta página, bueno, pues ya es que yo vivo en Bogotá, vamos a ver Bogotá contra Lisboa, por ejemplo. Pues es más barato, obviamente, claro. Lo único la ropa, ¿vale? Pero va a ser más barato vivir en Bogotá, está claro, pero no sé si cumple, que a mí me encantó Bogotá, tiene que cumplir lo que vosotros queréis también, claro. ¿Veis por dónde voy? ¿Vale? ¿Bien? ¿Estáis conmigo? Sí, Marta, es muy bonito. Lindo pintoresco Lisboa precioso. ¿Vais tú vas a ser o noso Carlinhos Valverde? Dice Alejandro. Hoy, muy obrigado, muy obrigado. Yo falo un poquillo de portugués, Alejandro, un poquillo. Yo estoy... no muy entrenado. Bien, Lisboa, ciudad número 2, no tiene orden, pero que me gusta mucho. Cali, Colombia, tenía que entrar, tenía que entrar. Felicidades a la gente de Colombia, porque lo tenéis cerca. Cali, Cali en Colombia, resulta que Cali es... Medellín estaba muy cerca, estaba a punto de... Pero Cali ha sido ganadora, porque los alquileres son un 30% más baratos que en Medellín. 30%. Es muy atractivo, también para invertir seguramente, porque es un sitio donde como que la gente no ha invertido, ha habido mucho miedo, mucho... y ahora se está abriendo, ¿no? Y, bueno, está subiendo bastante, ¿no? El Valle del Cauca, etcétera. Está a una altitud del 3.000... unos 2.000 y pico metros, ¿no? Un momento que lo voy a mirar. Perdón, 1.000 metros. Y tengo entendido que el clima es excelente, que alguien me lo diga. Que el clima es excelente. Tienes que venir a Bogotá otra vez, pero es mejor Cali. Mira, justo lo he dicho. ¡Epa! ¡Viva Cali! Dice Julián. ¡Vamos! Yo soy de Cali, dice Julián. Dice William. ¡Vamos! Está berraco, muy berraco. Cali, ¿vale? La próxima vez intentaré ir para Cali. Pablo dice... Buenos días, Carlos. Mi Uruguay natal está en el lugar 55 de la lista, así que voy a tener que dominar el trading para mudarme. Venga, Pablo. A por ellos. Cali con la Alianza del Pacífico y el Puerto de Buenaventura. Una potencia. Claro, Julián. Exacto. Imagino que serás de la zona o de Cali directamente. Veo que sí. Yo no lo pongo por nada. He estado un buen rato durante el día de hoy haciendo el análisis. He descubierto muchas cosas, ¿vale? Cali. Me lo confirman. Cali tiene un clima muy rico. Julián, William, Cali. Vamos a ver entre Cali y Madrid cuánta diferencia, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto pagaría yo? O qué diferencia de coste tendría yo en Cali. Pongo mi ejemplo. Por ejemplo, fijaros, 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 fijaros en las casas, es el doble, o sea, es la mitad de precio. Mitad de precio, 131. O sea, por el precio de una casa, aquí me compro dos en Cali, ¿vale? ¿Entendéis? Es la mentalidad del trader. Disconti, 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 cuac, cuac, ¿vale? Pero en sitios de calidad, en sitios con gente, con cosas que hacer, con calidad, con seguridad. Esta sesión está mejorando por segundos. Gracias, Marta. También me gusta, dice, Cali Pachanguero. Te invito a Cali cuando vuelvas. Hecho. Hola, Teresa, buenas. Dice Johan, en Gran Canaria tenemos un menos 16% en los impuestos, me parece, ¿no? Te refieres a eso. Y encima invito a un almuerzo. ¡Uh! Fijaros todo lo que me ahorro en Cali. O sea, comida, transporte. No sé qué estoy haciendo aquí. Me lo voy a pensar, seriamente. No lo había pasado por este factor, ¿vale? 76% más barato vivir en Cali que en Madrid. ¿Qué pasa? Lo único, la sesión de... Me pierdo la sesión de Londres. Es lo único. Pero no me importa. Teresa, buenas. Me perdería la sesión de Londres. Pero no me importa porque a lo mejor alargaría, que es un consejo que os doy a la gente que haga la sesión de la tarde. Para mí, la sesión de Nueva York es alargar y pasarme luego a los... A los índices. Y pasarme quizás a productos americanos que están más tarde. Y entonces tengo la sesión de Nueva York, de Forex, y luego por la tarde hago la sesión de Nueva York, pero de instrumentos de petróleo, de acciones, de índices americanos. ¿Vale? Yo he cogido un par de cortitos aquí y alguna cosa más, pero no quiero meterme demasiado en eso. Cali, Colombia, muy buena opción. Os voy a sorprender, pero tengo otras cosas debajo de la manga, por favor. Secreto, ¿no? No se lo digáis a nadie. Secreto. Danang, Vietnam. Aquí el problema, es cierto, va a ser el... Ven a Puno, Perú, dice Diego. Hay muchas... Me he dejado muchas ciudades fuera. Muchas. Que no puedo ver todas. Me lo pedisteis este tema. Me lo pidió Felipe, me lo ha pedido más gente. Se me ocurrió también un día que lo pensé y lo dijisteis. Sí, sí, darle, darle ese tema. Danang, Vietnam. Esto también os tiene que ayudar también y os tiene que motivar. Esta sesión es para motivaros, ¿vale? También. El mundo es muy grande, precioso, maravilloso. Y aunque penséis... Nunca penséis en yo no puedo, nunca penséis en yo no... Nunca penséis de esa manera, ¿vale? Aunque no sepáis el cómo, siempre hay una forma. Esto os tiene que motivar, ¿vale? También es una clase un poco de geografía, porque así mucha gente dirá, ¿dónde está Vietnam? Vietnam está en el sudeste asiático, en el mar de China, aquí en esta zona. Y me encanta Vietnam, porque no conozco Vietnam, pero conozco algo de su cultura. Y son gente que para algunas cosas somos muy diferentes, pero en otras cosas somos muy parecidos. Esta ciudad está, es una ciudad costera, Danang. Es un centro tecnológico que está subiendo mucho, ¿vale? Dejarme que os lea alguna cosa que tengo aquí apuntada. ¿Dónde la tengo aquí apuntada? Danang. Es la tercera ciudad más grande de Vietnam y es como una película desde estos puentes, de acuerdo, estos puentes antiguos, estas ciudades antiguas, os recomiendo que hagáis vuestro estudio. Pero a la vez hay calidad de vida, hay tranquilidad, es una gente tranquila. Lo bueno de allí es que el idioma se escribe con letras latinas, no como en China o en Japón, que son dibujos, ¿vale? No me acuerdo ahora de la palabra exactamente, pero en Vietnam sí. Puedes aprender el idioma, es un poco complicado, pero lo puedes aprender, hablarán inglés y tiene que ser toda una aventura. Danang, en Vietnam, ¿vale? Es una ciudad, por lo visto, que está creciendo mucho, rodeada de bosques, de parques. Fijaros, yo miro mucho los bosques, los parques, la zona natural, la playa, que esté limpia. Sí, tiene alguna zona de rascacielos y tal, pero parece que es una ciudad esta de los 60. Allí puedes vivir una pareja por mil dólares, mil doscientos dólares, dos personas pueden vivir tranquilamente o menos. Es barato, es una ciudad con sitios de la UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad, y tienes un montón de zonas cerca para viajar interesantes en toda esa zona. Si os gusta Asia y os atrae lo exótico, Danang, en Vietnam, ya estáis dando cosas nuevas. Dice Dubrovnik, ahora vamos a ver una opción parecida, Alejandro, no vas mal, ¿vale? Vietnam, muy interesante. Vamos a ver en Danang, ¿cuánto me costaría a mí la diferencia? ¿Cuánto me ahorro si me voy a vivir a Danang? Fijaros, más que en Cali, más que en Cali, 80% de media me ahorraría en mi costo de todas las cosas. La casa, es que en Madrid se ha puesto el tema de la vivienda, se está poniendo una locura. Casi el triple, o sea, se está poniendo 141%, o sea, fijaros, fijaros, un alquiler en Madrid por 85 metros cuadrados te puede salir 1.400 euros en una zona buena. Fijaros los precios, ¿no? Y en Danang saldría, pues, muchísimo menos, ¿no? Los precios en Madrid, claro, son muy caros, eso es cierto, pero para mí, fijaros, no hay nada que, o sea, todo sería más barato para mí allí. Y es un sitio nuevo, es un sitio maravilloso y... Entonces, eso es el costo de vida y la calidad, y es un sitio con calidad de vida, ¿eh? A mí me atraen mucho estos sitios exóticos. Hola, Mireya, hola, Javier, bienvenidos. Danang, un secreto del sudeste asiático. Hoy arranqué con la técnica de scalper de ayer, dice Javier. Carlos, recién me prendo, hoy arranqué con la técnica de scalping de ayer, muy bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, piensa a largo plazo, ya sabes que un día no significa nada, día a día, hermano. Mucha suerte. Eslovenia, Ljubljana, esta ciudad me encanta, me encanta, me encanta esta ciudad, es maravillosa, se vive muy bien, es calidad de vida, es una zona, tengo amigos de Eslovenia, una amiga majísima de Eslovenia. Es una ciudad con muy buena calidad de vida, una gente súper acogedora en Eslovenia. Hace un poquito más de fresquito en invierno. Sí, me gusta, me gusta toda esa zona del sudeste asiático, me encanta, Tailandia, Vietnam, toda esa zona me encanta. Tengo, no sé por qué me gusta, pero también hasta que no viaje allí y lo conozca personalmente, también no puedo juzgar al 100%. Eslovenia, Eslovenia es un lugar que es bonito, tiene muchos puentes, es muy tranquilo, hay mucha calidad de vida, ¿vale? Está cerca, se podría considerar Europa, ¿vale? Para la gente que no lo conozca, también hacéis un poquito de, así, de turismo conmigo, turismo digital. Ljubljana, una ciudad de verdad, con una calidad de vida, os recomiendo que vayáis, obviamente que nadie se cambie nunca directamente a vivir a un sitio, que haga unas pequeñas vacaciones antes. Está entre Croacia, Austria, Hungría, Italia, hace frontera con Italia también, cerca de Trieste. Y es una zona maravillosa, Eslovenia, con unos bosques negros en Europa, ¿vale? Muy, muy bonito, país pequeño, muy tranquilo, con un índice de calidad de vida. De hecho, de todos los países que os he puesto, Eslovenia es de los primeros que está en igualdad. Fijaros qué zona, qué bosques tiene que haber aquí, en estas zonas, tiene que haber unos bosques maravillosos. Una ciudad pequeña, yo también busco, he dejado ciudades como Valladolid, Salamanca, no sé, Toledo, esas pequeñas ciudades españolas, que son muy bonitas, pequeñas, pero que son quizás un poco más aburridas, porque he dejado estas ciudades, fijaros qué ciudad, ¿no? O sea, Ljubljana tiene que ser una ciudad maravillosa, ¿vale? Lo que os quería decir es que también no hay una ciudad perfecta, ¿vale? Eso está claro. Cada uno tiene sus preferencias. Pero, de países por igualdad, Eslovenia está en el puesto número 3 del mundo. ¿Eso qué significa? Que hay una calidad de vida muy buena, hay oportunidades para todos, estamos muy equilibrados, casi no vais a ver desigualdad, que es lo que más entristece un poco, ¿no? La vida. Ver desigualdad es triste, pero, pues, te da un poco de cosa, ¿no? También entristece, a la vez es una oportunidad de desarrollo también, para ayudar. Pero Eslovenia está en el puesto número 3. ¿Qué significa? Que todo el mundo vive bien, que hay calidad de vida para todos. Vais a ver muy pocos vagabundos en la calle, muy poca desigualdad, oportunidad para todos, salarios iguales para todos, calidad de vida. Número 3, Eslovenia. Recomendadísimo. ¿Cómo se nota que me gusta también Eslovenia? Suiza. Sí, de Danán, claro que sí, te he entendido, Alejandro. Suiza, mmm... Por ahora no tiene nada que... Sí, los cantones es muy bonito, pero yo creo que me aburriría en Suiza. No sé si ya ha salido, pero esta semana pasada he estado en Cracovia, Polonia, y es impresionante y súper barato. Muy recomendable, mi pareja es polaca. Gracias, Javier, por compartirlo. Lo he tenido en cuenta esa zona y está cerca, bueno, un poquito más arriba, ¿no? Pero hace un poquito más de frío y en Ljubljana hace algo más de calor en verano. ¿Y dónde está el mapa? ¿Dónde he dejado el mapa? Aquí. Y Polonia... Cracovia está un poquito más arriba, me parece. ¿Vale? No quiero... No quiero... Sí, está un poquito más arriba, entonces ahí los inviernos son un poco más duros. A mí el frío no me disgusta, pero fijaros, de Eslovenia, Cracovia, está un poquito más arriba. Tengo un amigo en Cracovia, creo, ahora mismo. Creo que es amigo trader, ¿eh? Eric, le mando un abrazo, espero que esté muy bien, si está viendo esto algún día lo ve. Eric, mi trader francés, que es un trader compañero de hace mucho tiempo, muy bueno. Muy buena persona. Salamanca, a mí me gusta. Tengo un plan de vivir en Eusa, Oussant. ¿Dónde está Oussant? Me gusta que deis aportes, ¿vale? Voy a continuar porque tengo otras cosas todavía y no me quiero... Ah, en Francia. Varias... Vale, es que hay varias maneras. No es la isla, ¿no? ¿Es la isla? ¿William? En Suiza los pelucos, el chocolate y los pelucos, exacto. Exacto. Para visitarlo, a mí en Suiza me encanta también, pero... Muy buenas, no pasa nada, Kiko, tranquilo. Estamos hablando hoy, estamos haciendo turismo trader, ¿vale? Las mejores ciudades para vivir del trading. Y la siguiente es... Pataya. Tailandia. 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 Tenía que estar en la lista. ¿De acuerdo? Yo tengo un amigo casado con una tailandesa. Tengo amigos que han ido muchísimo a Tailandia. Yo todavía no lo conozco. Se ha casado mi amigo y me ha invitado a ir a... Quizás... No sé si voy a animarme a ir todavía a la boda y conocerlo allí. Sería mucha paliza porque me han invitado hace poco. Y creo que es ahora, en Navidades. Y tengo ganas, muchísimas ganas de ir. Solo me han hablado cosas buenas. La gente es súper amable, súper cariñosa también. Muy tranquila. Ahora, el tema de la religión y todo eso no son nada pesados, nada... Creo que predomina el budismo. Ahí es muy abierto, muy... No hay proselitismo. No hay... ¿Vale? Si quieres entrar, entras. Si no, no entras en el tema religión, ¿vale? Porque muchas veces la gente se siente no muy atraída a estos lugares por ese tema, ¿no? Del choque, de la diferencia cultural, religiosa, de comida, etcétera. Y no es para tanto. No es para tanto. Entonces, en la isla, sí. Y Pataya es un lugar con una calidad de vida muy buena. Vamos a ver un momento, esperar en Ljubljana los precios. Seguramente no haya tanta diferencia, ¿vale? Como en las otras ciudades que os he puesto. Porque no va a haber tanta diferencia, está claro. Pero aún así sigue siendo un 15% más barato que Madrid. Por ahora no he encontrado ninguna ciudad que sea más cara que Madrid. Está complicado. París o Londres. Vamos a ver Pataya, en Tailandia. Fijaros, no es tan barata como Danang o Cali. Porque hay cierto turismo y tal. Pero fijaros, un 53% más caro vivir en Madrid que en Pataya, ¿no? Una ciudad con no mucha población. La tengo por aquí los datos, un momento. Creo que hay unos 300.000 personas viviendo. Buenas playas, buena comida, buen ambiente nocturno. Muy tranquila, muy segura. No hay casi robos, no hay casi ningún problema de seguridad. Es una ciudad de playa, ¿vale? Y después en toda esa zona te puedes mover. Un destino exótico en Tailandia que tenía que estar dentro de la lista, ¿vale? En Tailandia. Un destino muy exótico que además puedes viajar a Malasia, a Indonesia, a Filipinas. Me he dejado fuera Filipinas, Cebu y algunos sitios por otros temas de seguridad y demás. Pero también es un buen país Filipinas para conocer y incluso vivir. Lo que quiero también transmitiros con este webinario es pensar en grande, ser creativos, no tener miedo. No hay límites, ¿vale? Vosotros sois vuestro propio límite. Eso es un poco con lo que iba con la sesión del lunes. Joaco, hoy hablo... Dice, Joaco, saludo entrando hasta ahora. Qué buen lugar, una vista muy bacana. Estoy hablando de cuando empecéis a ganar bien de pips y de dinerito y queráis cambiar de vida o viajar. ¿Dónde y cuáles son las mejores ciudades para vivir? ¿Vale? Es un tema interesante. Me ha costado un buen rato encontraros estas ciudades y tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es calidad. Vladimir comenta Mérida. Me han comentado, lo he oído también. En el Yucatán, en México, Vladimir, Mérida. Una de las ciudades de más calidad de vida y seguridad de México también. Pero que estoy teniendo en cuenta el que sea barato. ¿Por qué? Porque si yo, no por el no gastar más o no ganar más, sino porque tu calidad de vida aumenta. Porque puedes, por lo que me cuesta vivir. Es decir, si yo quiero ir a Madrid siempre a todo lujo, es muchísimo más caro que si quiero ir a todo lujo en Tailandia. ¿De acuerdo? Que voy a tener una calidad de vida increíble. Me refiero a todo lujo, pues tener el disfrute de las mejores cosas de Tailandia. O sea, a un coste la mitad de barato que Madrid. Toda la zona de... he dejado fuera Playa del Carmen, por ejemplo, en México. Que he estado a punto de meterla. Playa del Carmen. Me ha gustado también esa zona. Pero no es lo mismo. Entonces, estoy eligiendo sitios donde realmente allí dices... Pero si es que hago trading un par de horas. Hago trading una hora y es que estoy una semana sin trabajar. Una semana sin hacer nada. O sea, es que no... Vale. Hay delay, William. Luego miro lo de la isla que comentas. Que no lo conozco muy bien, pero algo he visto. Entonces, he dejado fuera toda la zona de... La Riviera Maya y la zona de ahí de... Por el tema de que es más caro, más turístico y demás. Pero es una zona también de calidad. ¿Vale? ¿Seguimos? Gracias por el aporte. Y yo soy como Marta. Dice Marta, prefiero el clima cálido que el frío. Yo prefiero el clima cálido también. Pero el fresquito tampoco me disgusta. O sea, un término medio. Tampoco todo el rato calor, todo el rato. Jim. Bienvenido. Julián dice, Carlos, ¿has visto... Leuter Brunnen? Me suena. He dejado fuera Islandia, he dejado fuera Noruega, Suiza. Eso está en Suiza, ¿no? Larnaca, Lanterna... Es que en español, ¿cómo lo llamamos esta? Eso también me parece que es una zona de calidad de vida. Probablemente. Muy bonito, muy bonito. Voy a enseñar alguna foto del sitio donde comentas. Lauter Brunnen. Fijaros qué montaña es, qué paraíso también en Suiza. Pero probablemente el tema del costo de vida no sea... Estoy buscando descuentos, chicos. Ciudades con potencial, con un descuentazo. Donde si voy ahora mismo, ahora mismo me voy mañana y mi coste de vida se reduce a la mitad. O al 30% mañana. Tal cual. Lo que gasto aquí, por el mismo precio, por la mitad de precio, tengo lo mismo. Una casa de calidad, una comida de calidad, ¿entendéis? Ese es el descuento, el desconti que estoy buscando también. Y en Suiza, probablemente, pues no vaya a haber, pero es un buen aporte. Vamos a verlo. No sale, es demasiado pequeña. No la encuentra. Vale, seguimos, chicos. Que tengo otras ciudades más que os van a sorprender. Para la gente que le guste Europa, os traigo otra joyita. Abruzzo. Abruzzo, en Italia. Os traigo otra joyita. Os traigo climas cálidos, climas medios, climas suaves. Es un sitio de calidad. Julián, le echaré un vistazo a... Perdonar. A Lauterbrunnen. Cali es Cali, lo demás es Loma, dice Luis. Ja, ja, ja. O sea, no penséis mal, en Madrid se vive de lujo, ¿me entendéis? Se vive de una calidad, yo aquí vivo con una calidad de vida excelente. La comida buenísima en España. ¿Qué voy a decir? No es por nada, pero todo Mediterráneo, yo creo que ha vuelto ya. Todo el Mediterráneo, Portugal, España, Italia, Grecia, se vive de lujo. En Grecia también, calidad de vida, es barato. Pero estoy buscando descontis. Abruzzo. Cosas que no están explotadas, joyitas, ¿vale? Está en la costa del Adriático. Tiene unos cafés en la costa maravillosos, montañas para esquiar, viñedos... Es un pedacito de cielo y es un secreto. No está masificado. Estás solo, estás a gusto. Es lo que yo busco, ¿vale? Cosas más selectas, ¿no? Cosas masificadas, ¿no? Y es una región muy rica de Italia, pero que tampoco es tan cara, ¿vale? Y está cerca de la ciudad de San Angelo, ¿vale? Que también es una zona preciosa, con arte, museos, iglesias... Está en la Toscana, ¿vale? Y se puede vivir una pareja, puede vivir por 1.400 dólares tranquilamente al mes, incluyendo la renta y la comida, ¿vale? Una pareja, ¿vale? Dos personas, 1.400 dólares al mes. En Abruzzo. Creo que ha vuelto ya a Oscar, me parece, confirmarme. Orlando, Ciudad de México, no lo he introducido. Me parece un sitio que se puede vivir bien, pero creo que es más caro, mucha gente, no lo sé. Es como, pues no he metido Madrid, no he metido Barcelona, no he metido París, no he metido Londres... ¿En Londres se vive bien? Sí, pero... ¿Vale? Medellín, Cali, Cartagena, sí, también. Me gusta más Santa Marta, la verdad, Cristian. Vida barata, vivir bien, me gusta más Santa Marta, sinceramente, ¿eh? Me gustó más para vivir la zona de Santa Marta. Cartagena también está bonito, pero... Abruzzo. Vamos a ver qué diferencia tendría con Madrid, por ejemplo. ¿Vale? Os podéis apuntar la página y luego hacer vuestros deberes. Yo os hago la vida más fácil. Pero... A ver si me la coge. Es una ciudad tan pequeña... Que quizás no me la coja. Voy a buscar una ciudad cercana. O el Principado, la zona. Está al este de Roma, ¿vale? No hay datos, a lo mejor no tiene datos. Y me gustaría saber, pues, la diferencia, ¿no? En la zona de Pescara. Vamos a ver si me da la diferencia. Pescara, que está más o menos al lado. Seguramente no haya tanta diferencia. Uf, os esperad un momento. Fijaros, no es tan barato como el resto de ciudades. Hay una diferencia. Es 12% más caro vivir en Madrid. Estáis en Europa, es Italia. Obviamente no va a ser tan barato. En Pescara está cerca. No es la misma ciudad. No es tan barato como el resto de ciudades, pero también es una ciudad increíble. Seguimos. San Pedro, Belice. Belice. Claro, perdona, Oscar. Bien visto. El internet en esos sitios, muy importante. En los sitios que he mirado hasta ahora, vamos a repasar un momento lo que llevamos. Aquí, sin problema, en Italia. En Tailandia, no creo que tuvieras tampoco ningún problema en Batalla, en esa ciudad. No creo. En Ljubljana, en Eslovenia, no vas a tener problema. En Danang, en Vietnam, imposible tampoco que tengas problema porque es un centro tecnológico. Cali, tampoco. En Lisboa, tampoco. Por ahora, quizás, el sitio que más me da un poco puede ser San Pedro, justo, Belice, donde estamos ahora. La Isla de Madeira, también. Gabriel, también. Aguas Calientes, también me lo han comentado Vladimir. Gracias por aportar. México, Tutsla, Gutiérrez, Chiapas. Exacto, lo que tiene Belice también es eso. Chipre, Panamá. En Belice también tienes, probablemente, beneficios fiscales. Eso también es importante. Singapur, pero en Singapur la vida es muy cara. En Singapur la vida es muy cara, no hay espacio. Yo he tenido ofertas de trabajo en Singapur, la verdad. Y he estado a punto de irme. Pero al final no. Se cobra muy bien, pero el coste de vida es, incluso, es más caro que Madrid, me parece. Incluso, sobre todo, el alquiler. Vamos a ver entre Madrid y Singapur qué es más caro. Es más barato vivir en Madrid que en Singapur. Ojo, eh, y ya es caro Madrid, eh. O sea que, Luis, Singapur está fuera de la lista. Olvídate, hemos encontrado, por fin, una ciudad más cara que Madrid. Singapur. Fíjate, las casas, 30% más caro, ¿vale? Entonces, eh, es un tema. Yo me estaría con vosotros horas y horas hablando de este tema. Pensando, proyectando éxito, proyectando viajes, proyectando los sueños que muchos vamos a cumplir, ¿vale? Esa es la actitud. Vamos a mirar en San Pedro, Belice. Es un sitio de calidad también. Está más escondido. Esto sí que es bastante más escondido. Eh, dejarme ver mis notas un momento. Es un pueblo pesquero. Es un pueblo pesquero. Esto es el Caribe. O sea, es decir, si quiero Caribe, barato, está San Pedro, ¿vale? Barato con un buen precio. Un sitio bastante agradable, en el sentido de que la gente también es muy acogedora. Una comunidad muy acogedora, ¿vale? Hay mucha, no hay mucha gente, es pequeñito. Y hay gente de todos los lugares del mundo trabajando en este pueblo, en San Pedro, en esta ciudad. Vamos a verlo en el mapa. Es una pequeña isla, está conectada, ahora lo vamos a ver. Es un sitio, pues, un tipo paraíso, ¿vale? Paraíso. Una persona, a lo mejor, puede vivir aquí por, no será tan barato, pero vamos a ver la diferencia. Vamos primero a localizarlo en el mapa, San Pedro. Y vamos a ver el coste de precio, ¿no? Que tiene. Fijaros qué sitio. Es que, claro, es un sitio muy paradisiaco, muy escondido. Y aquí sí que esto es de retiro de, mira, me voy ahí, no voy a hacer nada. Un poquito de trading y, ala, me voy a tumbar en la tumbona. Y voy a estar en la tumbona, mirando al infinito, sin hacer nada, leyendo un libro. No voy a hacer nada, ¿vale? Hasta que uno se aburra. Entonces, claro, fijaros, San Pedro. Es una isla, no está en el, digamos, en la zona de enfrente, de, digamos, de la costa principal. No está en la isla enfrente de Belice. Y, bueno, pues, la calidad de vida tiene que ser increíble. Sobre todo la gente que le guste mucho el buceo, el mar. Esto es una ciudad de mar, estás en el mar, o sea, estás en la playa, enfrente. Te levantas y tienes el mar ahí. Sí, entonces, el quien quiera Caribe, a un buen precio, vamos a ver la diferencia con Madrid. Me parece una buena opción. No creo que haya tampoco tanta diferencia, fijaros. 5% solo. También no habrá muchos datos, porque esta página, pues, no tendrá mucho data de San Pedro, para comparar. Pero, bueno, hacer los deberes, ¿vale? Vosotros. Interesante opción. También puedes hacer eso, Pablo. Claro que sí. Un momento, que el vídeo está hoy como un poco... Dice, Pablo, una vez que sea un experto en Forex, me compro un velero con conexión a Internet. Y voy visitando todas esas ciudades costeras que has nombrado. Puedes tener Internet por satélite, no va a ser tan rápido como Internet física local, físicamente. Y va a ser mucho más caro, pero sí que podrías tener Internet por satélite. Panamá es caro, claro, Luis, por eso no lo he metido. Lo sé. La comida es promedio 30% que Estados Unidos. Pero tiene mejores beneficios fiscales. No sé si allá estáis hablando entre vosotros, William, o si os referís a Belice. Hay muchos sitios con beneficios fiscales que yo no he metido. Porque no solo es todo el beneficio fiscal, como puedes meter las Islas Caimán, puedes meter que es un paraíso también, pero estás en medio de la nada. Y el coste es... Quieres comprar cualquier cosa y no envían. Lo siento, no enviamos ahí, ¿vale? Luis, tranquilo, vamos a por ello. Carlos, a menos de dos horas de Madrid está Isla de Puerto Santo. Todos los servicios y gran seguridad, un paraíso y barato. Esto está en el Algarve, me parece, ¿no? ¿Qué digo yo en el Algarve? He oído el Algarve también, que es un secreto, ¿eh? No lo digáis a nadie en Portugal. Pero Puerto Santo no me suena. Ah, en el noreste de Madeira. Vale, muy interesante. He dicho Lisboa, ¿eh? Gabriel, no estabas, pero he dicho Lisboa. Era la primera que he dicho. Vale, Puerto Santo. Vamos a hacerle un poquito de publicidad. Ah, sí, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Sí, 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 sí. Perdón, 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 ey, ey, ey. No es esto. Esto no es. Segundo. O si es esta. Tiene que ser esta. Que me estoy... Estaba confundiéndome con... Con otra isla, ¿cómo se llama? Déjame un momento que lo mire. Puerto Santo, ¿no? Es la isla, ¿cierto? Fijaros. Fijaros. Está al lado. Fijaros qué fotos. También qué paraíso natural. Con un montón de rocas, de playas. Imagino también fantásticas. Fijaros qué playas. Lo único de estas islas así es que quizás yo luego me aburro un poco. O sea, a mí me gusta mucho la playa, nadar, bucear y tal, pero luego... Pero ojo, lo podríamos añadir, porque es Portugal, es más barato, es euros. Y lo podemos añadir también. Puerto Santo, Gabriel, cerca de Madeira, sí. Yo hablo de el Algarve también, pero no es tan barato. Bali, Indonesia, ¿vale? Tenemos que añadir Bali, en Indonesia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un sitio paradisiaco, es un sitio que tiene muchas cosas cerca, donde se pueden viajar. Hay muchas islas cerca. Podéis ir a ver a Komodo, a la isla de Komodo, donde está el dragón de Komodo. Podéis ir a Lomboko. Os estoy dando sitios secretos. Esos sitios, Luis, como volviendo a lo de la isla, son más para introspección. Para escribir un libro, estar allí trabajando, pensando, meditando, ¿vale? A mí me gusta luego moverme localmente. Entonces, Bali, Bali me alucina. ¿Por qué? Porque es un sitio donde, vale, es cierto que sí que hay mucho turismo, muchos resorts, algunos resorts y tal, pero si te lo sabes buscar, bien, no es tan cara la vida. Y hay unas islas al lado, increíbles, que te vas a Lomboko, a Komodo. Las zonas de verdad impresionantes, con templos en medio de la selva, hay unos templos ahí en el bosque, increíbles. Fijaros, esto es Bali. Además, son zonas volcánicas. Pero vais a las islas que están conectadas por un puente que vas andando, y os recomiendo mucho Komodo, el Parque Nacional de Komodo. ¡Espectacular! Esto es el paraíso también, ¿vale? Fijaros qué sitio. A mí la naturaleza es una de las partes fundamentales de lo que me llama de los sitios, la verdad, me gusta mucho. Y recomiendo mucho esta zona de Indonesia, increíble, ¿vale? Bali. Vamos a ver la diferencia y algunos detalles de Bali. Tiene una reputación como una isla tropical increíble. Los templos de varios niveles son muy famosos. Típicas fotos de postal, de revista, ¿no? De anuncio. Se puede vivir, os voy a decir, la ciudad. Porque Bali, si buscáis Bali, nos va a salir caro. Pero ya que estoy y que lo tiro, espero que lo valoréis. Pero os voy a decir una de las mejores ciudades de Bali para vivir. Se llama Sanur. Sanur, en Bali, ¿de acuerdo? Sanur. Esta ciudad podéis vivir con mucha calidad de vida. Y no está explotada turísticamente tanto. Y se puede vivir. Y aquí vais a estar perdidos de la mano del mundo. O sea, vais a estar en un sitio en medio de la nada, ¿vale? Ya lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Pero, si queréis, podéis. O sea, es decir, sois traders. Somos traders. Podemos hacer lo que queramos. Es la idea, la libertad. Es la libertad lo que uno busca. Poder hacer y tener y ser lo que quieras, cuando quieras, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Esa es la libertad que uno busca. Entonces, Sanur es una ciudad donde la calidad de vida va a ser buena. Hay seguridad. No va a pasaros absolutamente nada. Es barato. No, no está. No va a estar aquí porque es demasiado pequeña. Vamos a compararlo con Bali. Fijaros. Fijaros, con Bali no es tan caro. O sea, parece que sí. Si vais al resort o vais de vacaciones, os vais a gastar dinero. Pero si te buscas un sitio, es el doble de caro. O sea, pago el doble de todo. De medicinas, de entretenimiento, de transporte, de alquiler. Casi, vamos. O sea, en 185% más caro. ¿Vale? En Bali. O sea, que... ¿De acuerdo? Comparado con Madrid. Bien. Me falta alguna más. Hablan en esloveno, Luis. Es verdad que el Algarve está un poquito más masificado. Puede ser que tengas razón en eso, Gabriel. Gracias por los aportes también, chicos. ¿Vale? Y por estar aquí conmigo en un tema que... Aunque no estamos hablando de trading, sí está unido al trading. Por lo que os comentaré al final. Me he dejado muchas cosas fuera. Me he dejado Santo Domingo en República Dominicana. Me he dejado Saint-Chiñan, en Francia. Playa del Carmen, México. Toda esa zona me gusta. Mérida, México. Me he dejado ciudades en España, fuera. También Granada. Salamanca. Ciudades pequeñas, tranquilas. Ciudades en Europa. Me he dejado algunas ciudades fuera. Porque no puedo meter todas. Y porque hay que elegir incluso también en Marruecos. Por ejemplo, hay gente que le gusta el exotismo árabe. En Marruecos hay ciudades que se viven muy barato. Bien. Con calidad de vida, si te gusta. ¿Vale? En el norte, en Islandia. Tiene que haber algunos sitios donde se vive muy bien. Me he dejado ciudades fuera. No hay un... No puedo cortar, digamos, un patrón para todos perfecto. Pero la idea de este seminario, ¿cuál es también? Aportaros una visión diferente, global, positiva, motivadora del mundo. Se puede viajar, se puede vivir del trading. Y eso, chicos y chicas, es una de las libertades que tenemos. No necesitas un sitio físico. Para estar atado a tu negocio. Tu negocio es un portátil. Y un par de monitores. Y un ratón y un teclado. O sea, da igual. Tu negocio es ese. Lo que quiero es que penséis que con trabajo duro, con constancia, con una actitud positiva, podéis conseguir vuestras metas, vuestros sueños, vuestros objetivos, se puede hacer. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Se puede. Hay que pensar en grande. Es parte de este seminario también. No solo el enseñaros los sitios bonitos y las fotos. Daros los datos. Hacer como si lo fuerais a hacer. ¿De acuerdo? Yo hago lo mismo. Entonces, ya solo el ponerte a buscar, el ponerte a ver un alquiler, un cuánto me costaría ir allí, cuánto. Ya pones tu mente a trabajar y abres una posibilidad nueva, un camino nuevo que estaba ahí, pero no habías pensado en ello. Y eso te motiva. Te motiva a trabajar más duro por tus sueños, por salir de donde estéis, si queréis cambiar de ciudad, si queréis viajar y conocer mundo. Qué bonito sería vivir dos años en Eslovenia, dos años en Vietnam, dos años o un año en cada ciudad. Un año en cada ciudad que hemos visto. Sería una experiencia increíble. Increíble, ¿no? Bueno, viajar, conocer mundo. Cada uno. Hay gente que no quiere, que solo quiere quedarse en su ciudad natal. No pasa nada. Quería hacer este tema, cubrirlo, viajar, abre la mente, ya lo sabéis. Y la mente abierta te hace ser mejor trader. Eso está claro. Entonces, ¿con cuál me quedo yo, Oscar? Muy complicado. Muy complicado. Es difícil. Santander, España en el norte, Baldo, dice, le gusta Santander. Es muy complicado. Muy complicado. Y sería un secreto de estado. No lo podría decir porque sería mi retiro secreto. No lo sabría decírtelo, Oscar, amigo mío. No lo sabría decírtelo. O sea, buscaría... Tendría que hacer un estudio más profundo. Un poco más profundo. Pero de esta lista, probablemente... En Tailandia me gusta bastante esta zona. Eslovenia también me parece que es un muy buen sitio. Danán lo veo más lejano. O sea, es algo un poco como más exótico. Cali también me parece interesante. Lisboa lo tengo más visto. Probablemente me lo quitaría de la... O sea, lo tengo más... Lo conozco más. Me atrae algo menos. Pero... Es complicado dar una respuesta. Pero lo que sí que te puedo decir es que trabajéis vuestro capital mental. Vuestra abundancia infinita. Vuestra motivación. Vuestra proyección positiva de vosotros mismos. Y de vuestro futuro. Pero trabajando en el ahora. ¿Queréis un mejor futuro? Trabaja ahora. Empieza cambiando tu presente. Ahora. Ya. Poneros a estudiar. A trabajar. A pensar. A hacer equipo. A hacer familia. A apoyarse unos a otros. A motivarse. Y a hacer buen trading. ¿De acuerdo? Trading de calidad profesional. Por ahora me voy a quedar en Madrid. No os voy a decir nada. Pero la verdad es que Madrid. Con sus grandes bulevares. Sus restaurantes. Su jamoncito ibérico. Los cielos de Madrid. Los cielos. Los cielos que tiene Madrid. Eso es algo que pocas ciudades me lo van a dar. Los cielos que tiene Madrid. Lo único que se está poniendo un poco masificado. Pero los cielos que tiene Madrid. Esos cielos anaranjados. Los cielos que parece un cuadro de Velázquez. Esos bulevares. Esas cañitas con los amigos en Madrid. 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 Se nota que he nacido aquí. Lo sé. Pero. Es complicado. Es complicado. Porque la comida, la gente, la marcha que tiene Madrid. El cielo que tiene Madrid. Lo único que. No cumple con esas otras cosas de viajar. De tener más exotismo. De con lo que gano aquí. Poder hacer el doble de cosas. O sea. Porque hay sitios que eran el doble de baratos. La mitad de barato. Entonces. Siempre voy a volver a Madrid. Mi corazón también está en Madrid. Siempre. Siempre voy a volver. ¿Vale? Entonces. Bueno. Cuando lo tenga claro. Oscar. Te lo digo. A ver. Voy a pensar un poco más. Y cuando lo tenga claro. Te lo digo. ¿Os ha gustado? Era un viaje. Hacer turismo conmigo. Un rato. Era una sesión diferente. Carmen. Dice. Qué lindo Facebook Live. Me ha volado la mente por todos los sitios. Por los que nos has llevado. Yo empezaría por el pueblito de Italia. Para coger experiencia de salto. Proyección. Y todo lo que se necesita para salir. Un beso Carmen. Un abrazo. Me encanta tu manera de hablar. Como lo has explicado. Y me gusta mucho tu idea. Probablemente empezaría por Eslovenia. Zonas cercanas. Cosas cercanas. Y después iría. Expandiéndome. Y alejándome más. Porque claro. No es lo mismo ir de vacaciones. Que ir a vivir. ¿Vale? Todo requiere esfuerzo. Trabajo. Pero siempre quiero que mantengáis. Esta abundancia infinita. Esta mentalidad de capital mental. Soy trader. Y eso me lo llevo. A donde quiera. Eso no me lo quita nadie. Tengo constancia. Actitud. Trabajo duro. Se puede. Se puede hacer. ¿Vale? Entonces. Quiero que esto os motive. Si alguna de estas ciudades. Ahora vuestro sueño. Si os ha gustado. Tenéis un sueño. De iros a vivir a otro sitio. Quiero que ahora mismo. En vuestras metas. Cojáis un boli. Un papel. Diga. Yo quiero en un año. En dos años. Irme a vivir ahí. Quiero cambiar de vida. Lo voy a conseguir. Y lo apuntáis. En vuestras metas. Y todos los días. Por la mañana. Lo leéis. Lo veis. Os motiváis. Y trabajáis serios. Con constancia. Gracias Carmen. Luis. El idioma. Viviendo allí. Al final. Enseguida. Lo aprendes. Y el inglés. O sea. Si no habláis inglés. Pues ya tenéis otra excusa más. Para mudarme a tal sitio. Y aprender inglés. Ya está. Porque con el inglés. A todos estos sitios. Te vas a. Vas a poder vivir. Cerveza y trader. Carlos. El poeta de Madrid. Oye. Es que estaba. Estaba viajero. Estaba con ganas de. Madrid. Madrid. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Tiene muchas cosas. Los cielos. La luz. Las luces del atardecer. Es espectacular. Pero. Todo es acostumbrarse. Luego te vas a estas ciudades. Y de repente. Te enamoras. Y dices. Madrid. Solo vuelvo. Por la tortilla. El jamón. Y poco más. Os he dejado las páginas. Os he dejado los enlaces. He hecho bastante trabajo por vosotros. Ahora solo queda. Que abráis la mente. Que penséis en grande. Y que os motivéis. Que era la idea también. ¿Vale? Y también. Que miréis a vuestra ciudad. Donde vivís ahora. Y veáis lo bueno. Lo bonito que tiene. Que también. Todas las ciudades. Tienen cosas buenas. Gracias. William. Juan. Marta. Gabriel. Por los aportes. Baldo. Que ha aportado tan bien. Ha habido otro chico. Que ha aportado mucho. También. El chico de Cali. Julius. Echar a volar la imaginación. Amigos. Vosotros sois vuestro propio límite. Como hablé el lunes. Quería aportar un tema diferente. Hablar de esto. Tengo muchas ganas de viajar. Johar. El mundo es muy grande. Espero que os haya gustado. Gracias Alejandro. Carlos. Dice. Muy de acuerdo con lo que dijiste. Así no lo hagamos ahora. Es muy importante pensarlo. Y proyectarlo. A lo que queremos. Para que nuestra mente se acostumbre. A cosas grandes. Eso es fundamental. Ya solo pensar en eso. Eso te genera endorfinas. Te genera dopamina. Solo pensar en la posibilidad de irte a vivir allí. Solo en pensar en esa posibilidad. Te genera placer. Soy posible. Y no tengo que cerrar mi empresa. Cerrar mi no sé qué. O irme de no. Tu portátil es tu empresa. Tu laptop es tu empresa. O sea. Amigos. Siempre hablamos de lo duro que es el trading. De lo difícil. Pero vamos a hablar de lo bueno que tiene el trading. Puedes trabajar en cualquier lugar. No depender de nadie. Julián. Gracias Julián. Para. Por los aportes. Y a las personas que habéis aportado. William. Las páginas. William. Para comparar la calidad de vida. Son las siguientes. Lo que he puesto al principio. Lo pongo aquí. Ya termino. Es el índice. El IDH. Index de desarrollo. El índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano. Y el Gini. El índice Gini. ¿Vale? Esto es para ver. Si el país no sabéis. Si es muy seguro. Tenéis un poco de. De preocupación por la seguridad. Podéis mirar estos datos. Donde está el país en la lista. Y después. La página para comparar el salario. Y los precios. Hay varias. Esta está muy bien. Pero es. Expactisan. Cost of living. La voy a poner aquí. Es gratuita. Sin coste. Para todos. Está en inglés. No pasa nada. Pero es. Poner tu ciudad. Y la ciudad donde quieres irte a vivir. Y te dice. Pues comida. Fijaros en Bali. Es que me voy a ir a Bali. Me voy a ir a Bali. Oscar. Yo creo. Comida. La mitad. Casi el 25%. La mitad. La mitad. O sea. El doble de caro. Me alegro mucho. Alejandro. Pero somos una familia. Y el éxito. Hay que compartirlo. Un año me voy a hacer la ruta. Por todos estos países. A mí me gustaría ir a algún sitio. Donde vivir cueste más de 10.000 euros mensuales. Dice Oscar. Bueno. Pues aquí en Bali. Te gastas 1.000. Y te ahorras 9.000. O te gastas 9.000 en caviar. Yo qué sé. O te compras una mansión. En Bali te puedes gastar 10.000 euros al mes. Si quieres. O sea. No es cuestión de. Si quieres te los puedes gastar. Vivirías en una super mansión. Bogotá me gustó. Te gusta William Meusa. Pero si quieres sitios donde cueste más de 10.000 mensuales. Pues Londres. Londres. Dubái. París. París. Singapur. Singapur caro. Tokio. Buah. En Tokio. Buah. Numbeo han dado alternativas. Mi hora feliz. Dice Mireya. Definitivamente hay que expandirse desde adentro. Todo es lo posible. Gracias Carlitos. Un beso Mireya. Gracias. Fue un placer conocerte en el seminario. Cuando viniste a Bogotá. Todo el mundo. Gracias Mireya. Un placer. Se os echa de menos. Ya sabéis que les amo a México. Colombia. Tengo el corazón partido. Joel. Un placer. ¿Vale? Ya te he dicho sitios ahí donde puedes vivir más caro. Ahí en París. Londres. Tokio. Singapur. Todos esos sitios. En cuanto empieces a gastar un poquito. Oscar. Va a ser muy caro. ¿Vale? Bueno chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Como siempre. Voy a terminar la sesión. Os veo mañana a las 9 y media. Coffee and Markets. Con Tito Charlie. Tick Meal. Y la familia Trader. Jamón Ibérico. Aquí. En Tick Meal. No aceptéis imitaciones. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana. Nimrod. Málaga. Dices mi ciudad destino. Es un buen sitio. Un saludo Levi a toda la gente de Perú. Argentina. Chile. Etcétera. Brasil. Incluso nos ve en Portugal. Etcétera. Cuando pueda Levi. En cuanto se pueda. Más pronto que tarde. ¿Vale? Perú también se vive bien. Tiene que haber unos sitios de mucha calidad de vida. Ronnie. Estoy cerrando. Claro que sí Oscar. No. No lo digo en broma. O sea. La idea que dice Oscar. También me gusta. O sea. El decir. No. Pues yo quiero llegar. Y como voy a tener dinero de sobra. Porque soy un trader ganador. Y el dinero me sobra. No me preocupa. Yo me voy a ir a gastar. Y a ciudades a gastar. Todo lo que yo quiera. Para gastar tus ganancias. Si gastas. Puedes gastar tus ganancias en sitios caros. Puedes gastar tus ganancias en sitios baratos. No hay ningún problema. O sea. Si tienes dinero. Tienes dinero. Obviamente. 10.000 euros te van a cundir más. En Bali. Que en Londres. O en París. O en Suiza. ¿Vale? O en Luxemburgo. O en. ¿Vale? O en Dubai. En Dubai 10.000 euros. Vas de compras. Y te quedas sin dinero en 5 minutos. Cuando te compres un colgante. O un bolso. Unos zapatos. O un traje. Ya te los has gastado. Entonces al final. Pero que me gusta esa visión de Oscar. ¿Vale? Chicos. También. Esa visión de pensar en grande. De abundancia. De. No, no. Yo voy a gastarme mis ganancias. Así es. Oscar. Abundancia infinita. Me encanta. Cuac. Cuac. Claro que sí. Chicos y chicas. Cierro sala. Que si no ya nos liamos. Ronnie. Pura vida. Costa Rica también es un muy buen sitio para irse a vivir. Pero tengo que cerrar la sala. Porque ya se ha hecho tarde. Y se me ha pasado la hora. Mañana a las 9 y media. Cafimercados. Un beso y un abrazo a todos. Hasta mañana. Buen trading. Cuando queráis. Alex. Sois bienvenidos. Hasta mañana chicos. Cierro la sala. Un abrazo fuerte. Chao. 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 Gracias. Chao. 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 Chao.